Son colagogas. Ahora, lo más colagogo junto con las hierbas colagogas es comer grasa. ¿Pero qué tipo de grasa? Animal, la grasa del gordito de la carne. Ahora, fíjate qué loco, y esto lo han vivido ustedes mil veces, en la familia está la señora y el señor, la señora se cuida más, lee más cosas, ve más programas, seguramente hay más señoras viendo esto que señores, etc. Entonces, la señora deja la grasa porque quiere evitar engordar, no quiere engordar, porque quiere evitar que se le suba el colesterol, porque no quiere que se le tapen las arterias, no quiere que le den infartos y entonces piensa que la grasa es mala y le evita. Y el marido medio le va al gorro y come carne con grasa, el gordito, la grasita con la que cocina y le va al gorro. Pasa tiempo, ella tiene piedras en la vesícula y se la tienen que quitar, y él no tiene media piedra y no se la tienen que quitar. ¿Por qué? Si ella no come grasa y él come un montón de grasa. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Porque tú fuiste hecho o hecha para comer grasa, cuando evitas comer grasa tu cuerpo se confunde y entonces se llena la vesícula biliar de bilis que no usa y eso con el tiempo se asienta la bilis y forma piedras y con el tiempo te la tienen que quitar. El señor que come diario un montón de grasa y todo el tiempo tiene secreción de bilis, no acumula bilis en el saco de la vesícula y entonces no forma piedras. Por eso vemos que los vegetarianos tienen muchas más incidencia de piedras en la vesícula que no vegetarianos. Otra, interesantísima, muy interesante. Si una persona come grasa animal, pero come mucho carbohidrato como refresco o como pan o como lácteos, también le salen piedras en la vesícula. Entonces, para que se cumpla lo que estoy diciendo, es el señor que come carne con el gordito y la grasa, pero no come pan y no come azúcar, no toma refresco, toma cerveza, toma vino, toma bebidas fermentadas, pero no carbohidratos. Ahora, otra estadística interesante. La gente entre más vegetariana se hace, más se le sube el colesterol. La gente entre más carnívora se hace, tiene menos colesterol. Ahora, ¿por qué? Yo sé que todo esto es como muy… El cuerpo produce su propio colesterol. Entonces, es lo mismo que pensar que si yo como ácido me acidifico y si como alcalino me alcalinizo, no. El cuerpo produce su propio colesterol. No es como que si tú comes colesterol se te sube y si no comes se baja, no. El cuerpo lo produce y lo puede producir de muchas fuentes. Además, es esencial el colesterol para la salud. Entonces, cuando tú no comes grasa, no, tu cuerpo no secreta insulina, perdón, no secreta bilis y entonces no te alcalinizas. Como no te alcalinizas, entonces tu cuerpo tiene que alcalinizarse de otras maneras y una de esas consecuencias o mecanismos de defensa es producir más colesterol. La fisiología de eso es un poquito más larga, pero lo podemos ver, empíricamente pueden ver gente vegetariana con 300 de colesterol y no entiende por qué si no come nada de grasa y luego tiene problemas de la vesícula biliar. Y el otro carnívoro no tiene problemas de colesterol y no tiene… Ahora, el carnívoro que come res, pasa lo que yo estoy diciendo, el carnívoro que come cerdo, mariscos y vísceras, sí va a tener otros problemas como por ejemplo gota. Entonces, los dos grupos que más gota tienen hoy son los vegetarianos que comen mucha soya, gota, y los carnívoros que comen cerdo, mariscos y vísceras, gota. Son las dos formas de que nos agota, pero no nos agota comiendo animales que comen verdura, como comer res. El ser humano como cazador en la cadena alimenticia debe de comer animales herbívoros, no carroñeros. Bueno, pero una pregunta, el ser humano cuando inició no era carnívoro. Sí, los que se quedaron herbívoros se quedaron changos. O sea, había un chango que comía fruta y su primo se puso a comer carne y ese se convirtió en ser humano. Y el que se quedó comiendo fruta, ese se quedó chango. Entonces, si tú revisas toda la evidencia histórica del Homo sapiens sapiens, el ser humano es cazador-recolector. Bueno, en el caso de los vegetarianos, porque va a ser así como que, ¿qué pasó aquí? Que no coman carne, pero coman grasa, ¿qué tipo de grasa podría ser? Te voy a contestar. ¿Qué puede hacer eso? Cuando la gente viene a los cursos y viene preguntando, oye, David, ¿qué hacemos para curarnos? Mi chamba es decirte qué hacer para estar sano. Ahora, yo fui vegetariano dos años, joven, filosóficamente, por motivos de disciplina espiritual, por motivos del planeta, de los animales, del sufrimiento, como la mayoría de vegetarianos. Bajo esa perspectiva puedo empatizar, pero no estamos aquí para compartir creencias, estamos aquí para hablar de hechos científicos duros. El ser humano es un animal ovnívoro facultativo. 80% de su dieta tiene que ser de origen animal o no va a estar sano. Así fuimos hechos. Ahora, si tú te quieres curar, el camino más rápido, más corto, más eficiente es come carne de res. Aquí en Monterrey, si estás en otro lado come la carne que tengas local, si estás en Canadá come salmón, si estás en Australia come canguro, si estás aquí come res. Si tú quieres llevar un estilo de vida vegetariano y estar sano, no soy la mejor persona a quien preguntarle. ¿Vas a necesitar vitamina B12? ¿Vas a necesitar tomar una buena cantidad de vinagre? ¿Tienes que tomar bebidas fermentadas o suplementar una serie de cosas? Y tomar grasa, ya sea vegetal o animal. Pero tiene uno que hacer tanta circomaroma y teatro para que lo logres, que son dietas extremadamente difíciles de equilibrar. Necesitas comer más cantidad de alimento. Mucha gente cree que puede sustituir proteína vegetal, puede sustituir la proteína animal. Es completamente falso. Te voy a explicar por qué. ¿La soya tiene sistema nervioso? No. ¿La soya tiene hígado? No. ¿Tiene pulmón? ¿Tiene huesos? ¿Tiene músculos? No. Ahora, tú de esa planta que se llama soya y que tiene mucha proteína, tienes que fabricar sistema nervioso, sangre, músculos, corazón, ¿me entiendes? Es como en esa caja llamada soya hay muchas canicas de verdura, pero no hay de animal. La vaca tiene que comer 10% de su peso para justamente convertir eso en animal. Y luego llena el carnívoro, se come la vaca y ya está. Por eso necesitas poco nutrición. Entonces, que tú digas, ah, la soya tiene mucha proteína. Sí, proteína vegetal, no proteína animal. Entre el vegetal y nosotros hay millones de años de evolución. En ese tiempo han surgido muchas proteínas y aminoácidos que la planta no tiene. Puesto de otra manera, la planta es una televisión de bulbos y tú eres una televisión pantalla plana. Si tú quieres deshacer una televisión de bulbos para arreglar tu televisión de plasma, te vas a meter en un problema porque tu pantalla tiene cosas que no tiene la de bulbos. Entonces, quieres arreglar la de plasma, agarra una de plasma, que es la vaca. O por lo menos se acerca más, porque la vaca sí tiene hígado, sí tiene corazón, sí tiene sangre, sí tiene sistema nervioso. Por lo tanto, tiene una variedad mucho mayor de aminoácidos que no tienes tú. Los cambios en la naturaleza de reino requieren mucha energía. El cambio de reino mineral a vegetal requiere mucha energía. El cambio de vegetal a animal requiere mucha energía. Ese es el cambio de la vaca, de la planta a la vaca, es un cambio de reino. Entre la vaca y nosotros no hay cambio de reino. Es más fácil comer en horizontal que en vertical en la comida, en la cadena alimenticia. No sé si me explico. Entonces, hay que alcalinizarnos, pero depende de qué secreta bilis. Entonces, la dieta herbívora es ácida y los herbívoros tienen digestiones ácidas porque no necesitan bilis, porque no ingieren grasa en su mayoría. El ser humano, que es omnívoro facultativo, igual que los animales carnívoros, tenemos digestiones alcalinas porque comemos grasa, porque generamos bilis. Entonces, todo aquello que genera bilis te va a alcalinizar. Número uno, lo que número uno te alcaliniza es la carne con el gordito. Número dos, las hierbas amargas. Hay toda una variedad de hierbas amargas. El limón en ayunas ayuda mucho y tomar mucho vinagre también ayuda a alcalinizarse, porque son colagogos importantes. ¿El limón es con agua? No, 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 así. No te friega los dientes, te quita… El limón en ayunas te cura la gastritis y la colitis. Ahora, para que esto funcione, tienes que dejar de comer pan, pasta y lácteos jóvenes. Y tienes que tomar bebidas fermentadas, como vino, cerveza, pulque, tepache, tejuino, pozol, ¿no? O sea, el vinagre es una bebida fermentada fundamental. Si hay tema de alcoholismo, puedes tomar levadura de cerveza, sí. Vinagre, como lo quieras tomar. Hay una receta muy antigua, como las pollas, las antiguas pollas, que es vinagre con miel y oporto. Eso lo mezclas y te lo tomas en las tardes, no le pones el huevo. Vinagre con miel y oporto, más o menos un caballito de cada uno, un caballito de vinagre, un caballito de oporto y una cucharada de miel, de abeja. Los revuelves, te lo tomas en la… después de la comida, como tres, cuatro, después de la comida. Comer pan, pasta y harinas es de lo que más acidifica. Comer lácteos también acidifica mucho. Y se preguntarán, bueno, pero los lácteos tienen grasa, ¿por qué me van a acidificar? Porque los lácteos provienen de un animal herbívoro y los lácteos están diseñados para preparar el terreno para los microorganismos que pueblan el sistema digestivo. Tu sistema digestivo, esto va a sonar raro, pero si piensas en una manguera, por donde pasa el agua se le llama la luz del tubo. Por donde pasa la comida en tu tubo digestivo se le llama la luz del tubo digestivo. Ahora, la luz del tubo digestivo no está adentro de tu cuerpo, está afuera. Es decir, si esto es tu tubo digestivo y por aquí pasa la comida, esto está afuera de tu cuerpo, hasta que no pasa la barrera de la mucosa y pasa de este lado no ha entrado. De tal manera que desde tu boca al ano está poblado por microorganismos, justo porque está afuera del cuerpo. Ahora, esos microorganismos llamados flora intestinal son esenciales para la digestión y por lo tanto para la salud. Y ahí es donde entra en juego también esto del pH ácido y alcalino. Los animales herbívoros necesitan bichos afines a un pH ácido, porque van a comer verduras. Y los animales omnívoros facultativos como el oso, como nosotros y los carnívoros, necesitamos bichos en la flora intestinal mucho más alcalinos. Ahora, cuando tú te tomas la leche de la vaca, las inmunoglobulinas de la leche de la vaca matan bichos alcalinos y dejan que crezcan bichos ácidos. Y luego encima de eso te comes bichos ácidos como el helicobacterio, perdón, el bacilos acidófilos. Las bebidas que dicen lactobacilos, ¿es bueno? No, ese es el problema. Otra vez. Lactobacilos. Son lactobacilos de una vaca. La vaca y tú no tienen los mismos requerimientos de nutrición. La vaca tiene cuatro estómagos. La vaca no produce bilis. La vaca sí puede digerir fibra, tú no. La vaca produce vitamina B12, tú no. Esencialmente somos opuestos. Los lácteos de todos los mamíferos sirven para preparar el terreno para que lleguen los bichos correctos por especie. Tú te tomas la leche de un animal herbívoro y preparas tu digestión para una digestión que no es la humana. Te haces ácido, entonces van a crecer bichos ácidos. Esa persona come carne y siente que comió piedras. Y es lo que te dicen los vegetarianos. Es que su interpretación es que son muy sensibles al sufrimiento del animal o que su conciencia ya no está en ese dolor. La realidad es que es un tema de microorganismos. Tú comes lácteo diario o una vez al mes, con una vez al mes ya está. Tu digestión es ácida y entonces tienes bichos ácidos. Ahora, esos bichos ácidos como los lactobacilos están hechos para comer verdura, no carne, porque la vaca no es caníbal. Tú dale carne de res a una vaca y se va a enfermar. Es lo que te pasa a ti. A nosotros cuando comemos lácteos de vaca, nuestra tripa se hace, tiene bichos que digieren verdura, pero no digieren carne. Te comes tu filete de res y sientes que comiste piedras y la andas eructando tres, cuatro días después. ¿Por qué? Porque los bichos de la flora intestinal no la pueden digerir. Si comiéramos lácteos de tigre o de oso, no pasa nada. O sea, es un problema quitarle la leche a un tigre o a una osa, te va a matar. Pero vamos a pensar que en un hipotético pudieras que una osa se hacen amigos y te regala de su leche. Te tomas la leche de la osa, no tendrías ese problema, porque la leche de la osa te va a provocar un pH alcalino, va a promover los bichos alcalinos y cuando te comes carne, como la osa que come carne, no te pasa nada. Ahora, no vamos a conseguir leche de osa, pero sí de humano. Cuando somos bebés, tomamos la leche de nuestra mamá y esa leche prepara nuestra tripa para los bichos del humano, no los bichos de la vaca. Y entonces comes carne, si la digieres y tu pH se alcaliniza, naturalmente. Ahora, de adulto no vas a conseguir leche de humano, no hay que ser asquerosos. ¿Qué se le parece el pulque? Por eso la imagen de los prehispánicos, de la diosa del pulque Mayagüel, fíjate cómo sí entendían esto. Es una mujer amamantando a un adulto y le llamaban la leche de la tierra. Claro que entendían esto y es un tema de pH, este es el verdadero tema del pH. No es, si yo le mido con uno de estos, ¿te acuerdas en la prepa que teníamos papelitos que cambiaban de color? Si yo se lo meto a cada cosa de mi comida, sí, igual y un jugo yo le meto y me sale alcalino. No quiere decir que si me lo echo me voy a alcalinizar, eso es falso. Lo único que funciona así es el bicarbonato. Y por eso tu abuelita o tu bisabuela se echaba todas las noches en un vasito, le echaba una cucharadita o una cucharada sopera de bicarbonato. El del bracito que ven en una caja amarilla, ese, se lo echas al agua, le revuelves, te lo echas, eructas como 20 minutos, te sientes así todo inflado y ya. Y la señora vivía 90 años, 100 años y era un roble y no se moría. Es por el bicarbonato. Porque lo único, único que sí funciona, que es alcalino afuera, entra y alcaliniza, es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque se absorbe desde la mucosa gástrica. ¿Ok? Pero si tú comes muchos lácteos o comes pan o comes harinas, entonces se te forma una capa como de melcocha. Si alguna vez has limpiado la tarja del lavabo de la cocina, que sale una melcocha si tienes la tripa. ¿Cómo sabes si tienes eso? Pues cuando comes te inflas, tus gases huelen a perro muerto, las heces, sale mucha cantidad de popó y muy blanda. Entonces, si tú tienes una dieta de frutas y verduras, que no es la dieta humana, tu popó se hace pastosa, apestosa, como la de una vaca. Si tú llevaras una dieta humana, que es la dieta de carne, tus heces serían pequeñas, no huelen mal y no te ensuciarían y no son pastosas y están bien formadas. Entonces, si tienes la lengua saborral blanca, pastosa, si tienes mal aliento en la boca, mal sabor de boca, si comes y te inflas, si tienes problemas en la piel, si tienes manchas, que son las del hígado, que se llama paño o melasma, si tienes granitos en diferentes partes del cuerpo a cada rato, acá, los granitos acá, constantemente tienes, todo eso es señal de que tu tripa está podrida. Si tienes la tripa podrida, es más difícil absorber el alimento. Aunque comieras carne, es más difícil de absorber. Ahora, eso quiere decir que tienes un pH ácido, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo nos… bueno, la dieta es carnívora, o sea, come carne, no puedes comer mariscos, cerdo y vísceras, ¿ok? Sí, pero no es muy bueno. El pollo, ¡ah!, que sea orgánico si puedes y pues así y medio nutre, no creas que es la gran cosa, ¿eh? Es falso que la carne de res provoca cáncer, es completamente falso. Esto de los químicos que le ponen a la carne, se les olvida considerar que la vaca tiene un hígado gigantesco que sirve para metabolizar, por eso no te comes la víscera, ¿ok? Es un poco más largo el tema, pero el chiste es come carne de res, si tienes miedo de lo químico, pues cómela orgánico. Cuando empieces a comer así, naturalmente comes menos veces al día. Lo normal para un ser humano es comer tres veces a la semana, a la semana, eso es lo normal. Hoy te dicen que comas siete veces al día y la gente sigue con hambre. Eso es señal de que estamos mal nutridos, no de que comemos por ansiedad. La pobre señora come siete veces al día y sigue con hambre, se toma tres litros de agua y sigue con sed, porque ninguna de las dos cosas le están sirviendo, porque esa no es la dieta humana. Ahora, un tigre puede comer dos veces al mes y estar perfectamente bien. Un oso puede dejar de comer tres, cuatro meses e invernar. Entonces, hay que reconsiderar esto de que entre más comas mejor es completamente falso. Es calidad sobre cantidad mil veces. La vaca tiene que comer todo el santo día, porque su nutrición no nutre y por eso tiene que comer 10% de su peso. El ser humano como carnívoro, con que coma poquito ya se nutrió. Por eso Diosito nos dio una panza del tamaño de tu puño, porque con esto ya te nutriste. Entonces, cuando te cambias a la dieta de carne, naturalmente, sin ser yogui, sin ser así con grandes disciplinas, vas a dejar de comer, te va a dejar de dar hambre, porque vas a empezar a estar nutrido. Los únicos que pueden comer más carbohidratos son los niños, porque ellos sí están creciendo. Y es muy diferente construir un edificio, el niño, que darle mantenimiento a nosotros. Entonces, en una familia sana, un niño de dos, tres años debería de comer tres veces más que sus papás. Eso sería sano, piénsalo. El niño está creciendo, tú ya no. En una familia donde los papás comen tres veces más que el niño, eso no está sano. O sea, es para que se den una idea de realmente cómo funciona el cuerpo. ¿Hasta ahí bien? Sí, me pongo a pensar lo que comentas tú, entre si comes carne un poco, deja de comer tanto, ¿no? Pero eso siempre y cuando sigas una… o sea, no comas carbohidratos, que era lo que nos comentabas. Siempre y cuando no comas lácteos, pan, pasta, harinas y la menos fruta posible. La fruta de la región, de la época del año, o sea, de la estación y más bien lo que nosotros mandamos en el sistema es limón en ayunas y miel. La miel no es un producto vegetal, la miel es un producto animal. Por lo tanto, la miel es más parecida a la carne que a la fruta, aunque el sabor sea dulce. La miel nutre más que la fruta un millón de veces. Ahora, muchos de ustedes han escuchado que la fruta y la verdura nutren, ¿no? Es que come frutas y verduras, aliméntate sanamente. Y que la fruta tiene vitaminas y que tiene minerales. Sí, sí tiene, pero lo que no te dicen es cuánto necesitas comer para realmente nutrirte. Entonces, no me lo creas a mí, métete en internet y contesta estas preguntas. Checa, número uno, la cantidad de vitaminas que necesita el ser humano. Entonces, te agarras las vitaminas, ¿no? Vitamina C, vitamina A, vitamina B, vitamina… Así, la lista y checa los requerimientos diarios de esa vitamina para el ser humano. Bien, y ahí tienes tu tabla. Segunda pregunta, checa las frutas que te gustan, mango, papaya, plátano, manzana… ¿Qué cantidad de esas vitaminas tienen? Ahora, la gran mayoría de las frutas son 85% agua, ¿ok? Luego son como 10% azúcar y luego es como 2% todo lo demás o 1% todo lo demás, ¿ok? Entonces, cuando cheques que la manzana sí tiene vitamina C, pero para cumplir el requerimiento diario de un ser humano de vitamina C, tienes que comerte unas 40 manzanas, ya no es viable. Entonces, si eres honesto en tu investigación y no le metes tripa emocionalmente, dices, ay, güey, la fruta no nutre, no porque no nutra, sino porque la cantidad que yo necesito es garrafal. Y entonces entiendes esto, mira, tú decías que el ser humano era herbívoro, ¿no? Es falso. Te voy a explicar cómo es fácil de demostrarlo. ¿Has oído del cromañón y del neandertal? El cromañón y el neandertal se encontraron en partes de Europa. Uno de ellos se encontró en Francia, en una región que la mitad del año no hay verduras porque está frío. Si tú fueras herbívoro, ¿puedes vivir ahí? No puedes. ¿Sí? Ok. Hay animales que vienen bajando cuando empieza el frío, tienen que migrar hacia el sur. Ok. Cuando tú eres herbívoro, puedes vivir, si comes pasto, tienes más rango de donde puedes vivir. El ser humano no puede comer pasto, tiene que comer ciertas verduras y ciertas frutas. Esas verduras y esas frutas no están todo el año en todo el mundo. Es en una pequeñísima franja del Ecuador. Fuera de esa franja ya no hay, ya no es posible la dieta que dicen vegetariana. Sin electricidad. Ok. Con electricidad sí es posible. Entonces, es imposible la dieta vegetariana en la gran mayoría de lugares donde hemos encontrado seres humanos. Entonces, lo que mucha gente no se da cuenta es que la dieta vegetariana es moderna y solamente es posible gracias a la tecnología. Carreteras, coches, refrigeración, congelación, métodos artificiales de conservas, pesticidas y todo lo que están en contra. Qué loco, ¿no? Entonces, si lo analizas, ponte a pensar antes de la revolución industrial y de la tecnología moderna, si es posible hacer la dieta vegetariana. La respuesta es un contundente y absoluto y rotundo no, a menos de que vivas en un lugar como Veracruz o como Acapulco, lo cual no es cierto para el 90% de Homo Sapiens Sapiens de la historia de la humanidad, unos dos millones de años por lo menos. ¿Ya me entiendes que es imposible? Sí. No es verdad decir que la dieta humana es vegetariana, simple y llanamente, anatómicamente no se puede, logísticamente no se puede, ¿sí? Y ese es el problema de por qué estamos todos ácidos ahora, ¿sí? Entonces, puedes decir, bueno, pero es que antes la gente vivía menos y ahora vivimos más. Falso, otra vez. Si tú te vas a los textos de los misioneros en la República Mexicana, Fray Bernardino y un montón de otros, dicen, la gente de la Nueva España vive mucho más de 100 años. De hecho, me encontré un texto en uno de los diarios de Fray Bernardino de los asuntos y cosas de la Nueva España. Tiene un título muy largo, no me acuerdo todo el título. Y entonces dice, la gente en la Nueva España vive tanto que a veces piden que los maten porque ya no quieren vivir más, porque ya quieren irse. De esa talla era la salud de la gente aquí. Claro que cuando llegó la conquista, llegó… la verdadera conquista se llamó viruela, como bien sabemos, mató casi 80 por ciento de la población. Si yo meto esa estadística a mi índice de morbi-mortalidad, pues sí, la gente vivía 20 años, 30 años. Pero cuando saco las muertes perinatales, las muertes por accidentes, traumatismos e infecciones, y solo me quedo con las crónico-degenerativas, la expectativa real de vida de morbi-mortalidad es mucho más de 90 años para el pueblo prehispánico. Y esa estadística se repite en todo el mundo. Y pueden checarlo en internet, hay un sitio precioso de un gran investigador que se llama Weston Price, del Price Foundation. Y ahí pueden checar cómo este investigador fue por muchos lugares en el mundo viendo el estilo de vida de las comunidades sin modernidad tecnológica. Y es dieta la que estoy diciendo, es una dieta hiperproteica, o sea, es la dieta humana, es la dieta del cazador-recolector. Y su expectativa de vida es mucho más de 90 años de edad. Hay una tribu, no sé si has escuchado de una tribu que es el… que ahí es la fuente de la juventud. No recuerdo ahorita los… Hay una, sí. Hay varias así… Ellos son vegetarianos, ¿no? No. ¿Hasta dónde sé? ¿No? Que no. Bueno. Que no se puede. La gente más longeva que yo conozco, en lo que yo he podido investigar, está en Mongolia, en los pastizales de Mongolia y viven en promedio 120, 130 años, su dieta es 80% una bebida de miel fermentada, 80% mid, miel fermentada, M-E-A-D, que es una bebida que existe desde época remota, desde los babilonios, egipcios, ¿no? M-E-A-D, mid, miel fermentada, que es muy parecido al pulque, nutricionalmente ahí se van, y el otro 20% es lo que cazan. Entonces, son carnívoros y toman miel fermentada y viven 120 años. ¿Aquí recomiendas el pulque o el aguamiel? No, 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 el aguamiel no está fermentado y no sirve para nada, tiene que estar fermentado. Yo viví en India, si te acuerdas, ahí estudié medicina. India es uno de los países con más gente enferma, porque son vegetarianos. Ahora, no todo India es vegetariano, eso es falso, los musulmanes no son vegetarianos, los Sikh no son vegetarianos, los católicos cristianos no son vegetarianos y hay muchas otras comunidades que no son. Ahora, el tema de ser vegetariano en India, a diferencia de lo que la gente quiere pensar aquí en Occidente, no es porque las vacas sean sagradas porque le ven cara de Dios, es porque tú a 45 grados, 50 grados, con 100% de humedad en un monzón, matas una vaca, de aquí a que la sirves, ya se echó a perder, entonces la gente se muere. Además, estás hablando de un lugar que tiene más lepra, uno de los países con más lepra del mundo, y eso es por el clima, entonces hay motivos higiénicos para decirle a la gente, no mates a la vaca y no la comas, ¿por qué? Porque es Dios, hombre. Es más fácil comunicarle a la gente, mira, es Dios y no la mates, que estarle explicando a la gente que se pudre, ¿sí? Entonces, hay mucho más motivos higiénicos de eso que necedades religiosas y sólo se aplican en su contexto. Si tú sacas esas ideas del contexto, no te hacen mucho sentido, eso es lo que les pasa a la gente de acá que quiere copiar a la gente de allá pensando que todo lo que hacen es espiritual. No, hay cosas muy prácticas, echarle ceniza al agua para lavarte tiene un sentido práctico, lo que generas es un pH alcalino, sosa, cáustica y eso ayuda con infecciones que hay. Pero la gente dice, es que es asqueroso, sí, pero es que en el contexto tienes que entender todo lo que está pasando ahí para ver por qué tomaron estas soluciones. Entonces, no, no, el país no es todo vegetariano y cuando ves a un indio, que no se le llama hindú, hindú es religión, indio es nacionalidad, si tú ves a un indio, hindú, con las ojeras, eso es anemia y esa anemia es por vegetarianismo. Entonces, no es un país sano, no es un país bien nutrido y sí es uno de los países donde más vegetarianismo hay y donde más saben de vegetarianismo y aún así su sistema digestivo es una desgracia, en el país entero es uno de los países con más infecciones gastrointestinales, etcétera, 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 etcétera. Es muy fácil de este lado verlo románticamente y creer que… Es como creer que aquí todos son aztecas y mayas, eso es voltear a ver a India y pensar que todos son yoguis y vegetarianos y todos meditan y todos caminan sobre el agua y… No es verdad, ¿sí? Sí, bueno, ya quedó bien, bien claro todo esto, pero necesito que te resuelvas una duda, bueno, a gente que me ha preguntado acerca de las personas que son diabéticas, lo que te comentaba al principio, antes se consideraba a 140 y a un diabético, poco a poco se fue bajando y ahora a 100 y ahora me comentabas que a 90, ¿no? Sí. ¿Hace bien medicar a las personas que se consideran prediabéticos o diabéticos con metformina y otro tipo de medicamentos? Ok, entonces, número uno, voy a contestar esto con esta advertencia. Quienes nos están escuchando, ojalá no tengan diabetes, pero si les han diagnosticado o si tienen diabetes o si sospechan, por favor no se pongan creativos y no suspendan ustedes mismos arbitrariamente medicamentos, eso es extremadamente peligroso. Si tú llevas un tiempo tomando un fármaco, hay métodos para cambiar o quitar o sustituir medicamentos de una forma que no te haga daño. No puedes agarrar y decir, ya estoy harto de mi glibenclamida o mi metformina o mi insulina, quitarla porque puedes terminar en el hospital y es extremadamente peligroso. Ahora, dicho eso, por eso doy un taller de nutrición, por eso tenemos un sistema, por eso tenemos gente calificada, por eso te apoyamos, te seguimos, te mandamos a hacer estudios, o sea, hay un sistema de contención para este tema. La diabetes, si se cura, es una de las enfermedades que se puede curar más fácilmente, es yo creo que una de las diez más fáciles de curar y más rápido, rápido me refiero a ocho meses. Entonces, la diabetes no debe de ser, no tiene por qué ser el tema de salud que es, conste que ya te dije que no te puedes andar quitando fármacos así porque se te ocurrió. Ahora, lo ideal es obviamente vengan al taller, hay un taller, vengo 28 y 29 de octubre, aquí a Monterrey, es sábado y domingo, lo pueden checar en internet, se llama Unani Centro, la página www.unanicentro.com o en el Facebook Unani Centro, fanpage o correo a unanicentro.gmail.com. Sí, entonces, el chiste es que chequen en el sitio o en el Facebook y vengan al taller porque ahí se explica esto. Quiero darles información porque sí me parece muy importante. Todavía cuando yo estudié medicina, era 140 la glucosa. Cuando era así, la Organización Mundial de la Salud y fue lo que a mí me enseñaron en el poli, era cuando tú tienes un paciente, le checas su glucosa y si está arriba de 140 hasta 200, no está en crisis, arriba de 200 ya es crisis, no está en crisis y el manejo es dietético-nutricional. Lo que te decía en esa época, y estamos hablando todavía 60, 70, 80, es lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo que te decía en 90, te decían, no debes de darle fármaco porque se tiene que resolver dietético-nutricional y la dieta que se le daba a un diabético era hiperproteica, hipocalórica. Eso quiere decir que te daban proteína vegetal y animal. Proteína vegetal son… no, 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 eso es grasa, eso son oleaginosas. No, te daban frijoles, te daban lentejas, te daban garbanzos, habas. En México no había soya, había sobre todo lentejas y frijoles, como dieta de la parte proteína vegetal. Te daban carne, te daban pescado, te daban pollo, te daban carne de res. Lo que te bajaban eran los azúcares, azúcar refinada, piloncillo, incluso fruta, te la bajaban o te la suspendían. Y sí te permitían, todavía en dietas como en Inglaterra y así, te permitían tomar vino, te quitaban la cerveza por el vino, te mandaban verdura verde de hoja, pero no te mandaban almidones, por ejemplo, papa, tubérculos, arroz, almidones, eso no. Camote no, zanahoria no, betabel no, arroz no, almidones no. Papa definitivamente no. Y muchas veces te quitaban el pan, todo esto porque son almidones o azúcares complejos. Te quitaban cereales, como la avena te la quitaban, así. Perfecto. Y lo que te decía el protocolo es, chécale la glucosa diario en la mañana, en ayunas, por lo menos dos meses. Y no le puedes decir diabético. Y lo que pasaba con esta dieta es que la gente se curaba, se curaba de la diabetes. Mucha gente no entiende o no ha reflexionado que la diabetes no es una enfermedad nueva. Quien nombró la diabetes fue Hipócrates, 380 años antes de Cristo. 380 años antes de Cristo. El padre de la medicina moderna Hipócrates, ¿no? Él dijo que se llamaba diabetes mellitus porque quiere decir la pipí que sabe dulce. Y la enfermedad de la pipí dulce se curaba con la dieta que acabo de decir, cosas más, cosas menos. Es una enfermedad muy antigua y nunca fue problema. De repente, de la nada, arbitrariamente invertimos la dieta humana. En lugar de que fuera una dieta hiperproteica, hipocalórica, o sea, la dieta que he estado, dice y dice y dice, que ya no voy a repetir. Se cambió por una dieta alta en carbohidratos, baja en carne y grasa. Porque se nos metió en la cabeza que el diablo de la medicina y de la nutrición es la grasa. Y si quitas la grasa, quitas la carne. O quitas la mayoría de carne y dejas cositas como pescado. Y entonces ya el diablo de la nutrición y de la medicina es la grasa y la carne. Obviamente el alcohol por el tema de alcoholismo. Entonces la dieta se hace lo opuesto a lo que es hoy. Y de ahí empiezan a decir, le bajan a 126 el límite de glucosa, pero eso fue arbitrario. No hubo evidencia, no hubo evidencia. Y luego le bajaron a 110 y luego a 100. Ahora, si tú pones el límite en 100 o en 90, la mitad o más de la mitad, el 60% del pueblo ya es prediabético. Y luego dices que es herencia. Ahora, si yo te digo diabético, ok, ya te estoy diciendo prediabético, pero si nada más te manejo con nutrición, ok. Pero si yo te mando un fármaco, sustituyo la función de tu páncreas. Es como si tienes al hijo malo para las matemáticas. No le debes de hacer la tarea tú, porque lo vas a hacer más flojo y más menso. No, lo tienes que mandar a una escuela, le tienes que poner clases particulares y que se haga bueno en matemáticas por sí mismo. Si tu páncreas está teniendo trabajo con el azúcar, quita el azúcar y estimúlalo con miel, ¿sí? Haz que el cuerpo responda, no le metas un fármaco que sustituye la función. Ok, entonces, si te voy a llamar prediabético, primero tengo que tener evidencia. Ahora, no hay evidencia que glucosa, niveles de glucosa de 100 a 140 sea diabetes. Ahora, si quieres decir que sí, está perfecto. Mira, estoy de acuerdo, vamos a decir que sí, pero no des fármaco. Da el manejo dietético-nutricional. Por lo menos unos seis a ocho meses, diez meses. Y si no te ha funcionado, hablamos del fármaco. Ok, bueno. Bueno, si quieres saber más acerca de todo esto, por favor acudan al taller que va a dar 28-29 aquí en Monterrey. Tenemos la suerte y la fortuna de tenerlo aquí. Chequenlo, véanlo y no sé, algo más que quieras añadir porque ya se nos fue tiempo. Investiguen esto que les estuve diciendo, chequen el sitio de Western Price y métanse a mi página que estoy feliz. Es nueva, está bien bonita, tiene un montón de información interesante. Próximamente va a tener una revista dentro del sitio. Este es www.unanicentro.com, muy fácil. Perfecto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias David. De verdad. Gracias, gracias, gracias y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Y yo soy Jan Díaz. Yo soy Abel Contreras. Y los invitamos para que, este jueves, en punto de las nueve de la noche, no se pierdan el programa. ¡Chequenlo! Hola, hola, soy Claudia Ibarra y quiero invitarte este y todos los miércoles a las 10 de la mañana a tu programa de salud inteligente, donde tendremos tips para mejorar tu salud, el cuidado de los huesos, el cuidado de tu piel, cómo mejorar tu digestión. También vamos a tener cápsulas de cómo cambiar y mejorar nuestros hábitos para crear una mejor calidad de vida. Te presentaremos una línea muy interesante de productos 100%. Gracias. Gracias. Gracias.